Hola chicas, bienvenidas, este videito es preguntas y respuestas que yo publiqué en Facebook, ahorita lo acabo de publicar y se ha juntado muchas, muchas, entonces no quiero que se sigan juntando más y no poder alcanzar. Ok, vamos a empezar, aquí está la primera, Valeria Segovia, me dice, ¿qué monómero puedo usar de secado rápido? ¿Cuál me recomiendas? Pues mira, yo te recomiendo cualquier monómero que sea de marca de los chinitos, porque esos son los que secan así, porque acuérdense que ellos quieren trabajar al mil por uno porque quieren dinerito, ellos no trabajan por amor, ellos trabajan por trabajar, cualquiera que venda una tiendita de chinitos va a ser de secado rápido. O igual, de cualquier manera, hay muchas de las marcas que dicen ahí secado rápido, creo que Organic tiene una y también la de Mia Secret es el de, perdón, el de Fantasy Nails seca rápido, el de Mia Secret te deja moldear. Carolina Aguirre, ¿me puedes proporcionar los datos de la tienda donde haces tus compras? Claro que sí, mi hermosa, te los estaré enviando y si se me olvida, mándame un mensajito privado y te envío la foto. ¿Has pensado en abrir una tienda de productos de uñas o poner tu propio negocio en un local grande? No, mi hermosa, no he pensado en hacer nada de esto porque mi economía actualmente no me lo permite y aunque me diera, creo que no me alcanzaría el tiempo porque me la vivo bien ocupada con mi casa, mis niños y con ustedes. Hola, Caro, ella es Juanita, mi hermosa Juanita García, dice, hola, Caro, ¿cómo y cuándo fue que descubriste que te gustaba este mundo tan maravilloso? Cuando estaba yo chiquita, chicas, no sé si me la van a creer, pero yo tenía como 4 o 5 años y venían las amigas de mi mamá a visitarla y yo veía que traían las uñas largas y yo corría a agarrar los esmaltes de mi mamá y les pedía que por favor me dejaran pintarles las uñas. Y desde chiquita yo corría a los puestos del mercado a comprar mis uñitas de esas postizas que uno se metía así y que ya, uh, no, yo las uñas desde chiquitita. Perdón, Elizabeth Vázquez Ramírez me dice, qué buena idea, ¿cómo tomar perlas correctamente porque siempre termino rellenando huecos, jaja, porque las perlas no las puedo agarrar grandes ni medianas, solo chicas? Ok, permítanme un segundo. Ok, chicas, aquí estoy de nuevo. Muy bien, para empezar, si tú quieres tomar una perla grande, tienes que usar un pincel de cerdas más gorditas, más grande. Yo tengo este número 8, pero como puedes ver, tiene sus cerdas largas, hay unos que las tienen cortas y si la tiene corta no te sirve para... Tienes que mojar muy bien tu pincel, lo vamos a presionar dentro para que suelte todas las burbujas y absorba bien el líquido. Entonces lo limpio sola, si yo quiero una perla grande, no lo voy a embarrar así, este, como puedes ver, no lo voy a embarrar para escurrirle todo el líquido. Solo lo voy a como presionar para que suelte un poco, como pueden ver, está muy mojado. Lo meto en mi acrílico y tomo una perla bastante grande. La dejo que se vaya arreglando, no importa que tenga ese acrílico así. Cuando yo la voy a aplicar, ahí presiono el pincel y ahí va a soltar más líquido. Lo que quedó acá arriba se va a soltar y va a humedecer lo que ya tenía por ahí agarradito. Y ahí está mi perla grande. Y como pueden ver, con todo el cuerpo del pincel, yo estoy presionando la perla porque todo esto tiene humedad. Por eso, yo no la traté de exprimir bien porque yo quería que... Porque esta humedad que tiene acá arriba me va a permitir seguir moldeando mi acrílico. Espero que les haya ayudado, chicas. Una respuesta un poco rápida para ayudarles. Entonces, espero les haya resuelto su pregunta. Y si no, díganme otra vez y lo volvemos a hacer en otro video más específico. Ok, sigamos. Marta Giarelli dice, ¿qué representan para ti tus suscriptoras? Saludos de Orizada, Veracruz. Pues mira, yo cuando empecé en este mundo de las uñas, nunca imaginé llegar tan lejos, llegar hasta donde estoy ahorita. Para mí es un logro hermoso. Yo me siento bendecida y para mí, cada una de ustedes, cada una de ustedes son mis amigas. Cada una de ustedes, yo me siento comprometida a ayudarlas. Yo me siento con esa... Con, no sé, me siento como con la necesidad de poder ayudar porque yo me vi como ustedes ahorita. Y pues yo decía, ay, pero ¿por qué no habrá un video sobre esto? ¿Y por qué no habrá un video sobre el otro? Pero sí, realmente yo a cada una de ustedes la siento parte de mí, parte de mi familia. Y yo de verdad, de verdad, honestamente, les mando y les mando bendiciones y les mando éxito a todas de ustedes porque yo sé lo que es y yo ya lo viví. Y es difícil poder lograr lo que tanto deseamos. Es muy difícil, chicas. Y de verdad, las estimo, las amo, las quiero. Y cada una que se acerca a mí siempre tiene una respuesta mía. Siempre, siempre. Podrías hablar algo acerca de la alergia a algún producto de uñas, cómo prevenir o cómo saber que eres alérgica. Rápido te vas a dar cuenta si eres alérgica porque tu nariz va a empezar a escurrir, porque tu piel se va a irritar, porque te va a doler la cabeza o porque vas a tener reacciones. Pero si tú eres alérgica, no va a haber producto que tú puedas usar, porque cualquier producto a final de cuentas tiene químico. Chicas, es mi opinión. No soy una experta ni investigué en los mejores líquidos, en los mejores libros, pero sí les digo lo que yo pienso. Si ya te dio reacción alérgica, yo ya te recomiendo que mejor te retires por tu salud. Este, puedes usar esmalte, puedes tratar de usar gel, pero no acrílico ya. Puedes buscarle por el mundo del gel. Pero sí, rápido te vas a dar cuenta si eres alérgica, rápido vas a tener una reacción. La que sigue es Gámez Sandra. Hola Carolina Aguirre, creo que lo que nos dificulta más, o al menos en mi caso, es el manejo del acrílico en algunos tips que nos puedas dar. Muchos saludos y me encanta ver tus videos. Muchas gracias mi hermosa Sandra. Pues miren, yo lo que les voy a recomendar es de que siempre, siempre, para que ustedes puedan dominar su perla, siempre, siempre lo que traten de hacer es de mojar bien su pincel, limpiar, mojar bien su pincel y limpiar, ¿ok? Tú vas a dominar tu perla, tú la vas a dominar, dependiendo en la humedad que tenga tu pincel. Si yo lo limpio muy bien, si yo lo limpio muy bien, voy a agarrar una perla bien chiquita, como pueden ver. Y claro, ahí este, ya se arregló, entonces yo, miren, cómo no se va a escurrir, porque yo limpio mi pincel, por eso no se va a escurrir. Pero si yo no limpio el pincel y quiero una perla chiquita, mira cómo se va a abrir, se ven cómo se está abriendo, se está escurriendo. Ustedes tienen que limpiar muy bien su pincel, yo por eso siempre les recomiendo que usen en vasitos así, vasitos así, donde ustedes puedan presionar su pincel y sacarle todas las burbujas en el centro, y donde lo puedas recargar en una pared para limpiarle su exceso de líquido. Traten de dominar las perlas, chicas, ya cuando ustedes dominen las perlas, entonces podrán, como pueden ver, aquí ya se regó, y esto está muy húmedo, y miren aquí cómo está la perlita ya, como no estaba tan húmedo, está una perlita más consistente. Este, más, perdón, más sólida. Si ustedes dominan cómo aplicar perlas, van a poder, van a poder aplicar más rápido y mejor sus uñas, chicas. Se los he dicho varias veces. Ahora vamos con otra, Nicole Malagón. Hola, ¿cómo hacer que la cutícula quede delgada, me imagino en zona de cutícula, y cómo aplicar el acrílico lo mejor posible? Ok, cuando tú llegas a zona de cutícula, cuando llegas a zona de cutícula, yo muchas veces, cuando ya tienes práctica de años, pues ya te la avientas, pero cuando tú quieres aplicar, miren qué fácil se va a venir porque está en la acera, cuando tú quieres aplicar, por ejemplo, vamos a suponer que esta va a ser nuestra zona de cutícula, ok, entonces por eso ya cuando yo voy a llegar aquí, voy a esguiar mi dedito, suponiendo que este es el dedito, lo voy a esguiar hacia abajo, no lo voy a dejar en esta posición, porque el acrílico me puede correr. Entonces yo le agarro la mano a mi clienta y se la esguió hacia abajo. Después trato de tomar una perla que no esté muy húmeda, ni muy, este, ni muy húmeda, ni muy seca, y la aplico. ¿Se ven cómo el acrílico está corriendo, verdad? Pues ya esta parte de aquí me va a quedar delgadita, porque como yo lo tengo esguiado hacia abajo, está corriendo el acrílico hacia abajo y solo lo guío, lo guío, lo moldeo, lo guío, así, como pueden ver. Entonces ya aquí me va a quedar una parte delgadita, porque ya cuando yo lo piqué, él corrió solito, tomó su forma, solito corrió, estaba húmedo, no estaba muy seco, estaba húmedo, y yo lo guié, y así que fue como ya se formó. Y esta zona de cutícula me queda delgadita, sin aplicar tanto acrílico, sin necesidad de estar aplicando tanto acrílico. ¿Ok? Si me espero me dé a entender, chicas, si no, díganme, lo volvemos a grabar en un video muy detallado. ¿Cómo conservar tus pinceles en buenas condiciones? Yo termino de trabajar, chicas, agarro un monómero limpio, dejo mi pincel ahí, lo dejo como por una hora, voy, lo saco, lo limpio, y él está como nuevo. Como pueden ver, tengo como, tengo un año más con este pincel, y me encanta, me encanta, me encanta. Así, así es como yo los cuido, chicas, no sé si hay otra manera, pero esa es mi manera. ¿Cómo tomar las perlas correctamente? Ok, sus perlas dependen de cómo ustedes van a exprimir o limpiar el líquido de su pincel. Si ustedes van a querer una perla muy grande, solo medio toco y lo dejo húmedo. Pero si quiero una perla mediana, presiono toda la espalda. Si quiero una perla chiquita, presiono de los dos lados para exprimir el líquido. Si ustedes quieren saber tomar perlas correctamente, tienen que ir como entrenando o practicando con la humedad de su pincel. Ahora una pregunta de Vivian García. ¿Qué finish gel recomiendas? Yo uso mucho este de Mia Secret, me encanta. Saludos a Guatemala, mi hermosa Vivian, saludos. ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Tuviste altas y bajas? Patricia Pech me pregunta. Saludos desde Islas Mujeres, Quintana Roo. Saludos, has de vivir en una hermosa, muy hermosa, hermosa ciudad. Y saludame en tu video. Claro, saludos, mi Patricia. Saludos hasta Islas Mujeres en Quintana Roo, estar hermoso por allá. Mira, yo empecé, obvio que cuando estaba chiquita me encantaban las uñas, me fascinaba. Me fascinaba, pero yo un día, cuando yo vivía en Tijuana, pues yo no me hacía uñas, no tenía la economía. Entonces, cuando yo me vine a vivir acá un día, dije, pues yo me voy a poner uñas y fui con los chinitos. Entonces, allí me di cuenta que yo amaba esto de las uñas y que yo quería aprender. Porque yo dije, si él puede, yo puedo. Entonces, mi esposo me dijo, mi esposo que ahora, en ese tiempo era mi novio, ahora es mi esposo. Me dijo, oye, pero si yo he mirado que venden esas cosas que ellos usan. Le dije, ¿dónde has mirado? Me dijo, en la Walmart. Pues en la Walmart empecé comprando los kits de allí y me los aplicaba. Y yo, oh, fascinaba. Sí, sí, tuve muchas altas, tuve muchas bajas. Yo, la verdad, al principio cuando inicié, mis uñas eran horribles. Esto fue hace más de ocho años, más o menos como ocho años o más, que les estoy platicando esta historia. Porque fueron los inicios de mi relación con mi esposo ahora, ya vamos a cumplir diez años. Pero sí, las uñas me quedaban horribles. Y es una cosa que sí les voy a mencionar, mucho tiene que ver qué material usan. Si ustedes usan un material bueno, chicas, sus uñas van a durar más tiempo, no se van a hacer feas rápido. Les van a durar mejor, su acrílico no se va a poner amarillo. Y sí tiene mucho que ver que usemos el mismo acrílico y el mismo monómero para que duren más. Sí hace un poco de diferencia. Yo no lo hago y yo trato, yo no lo hago, pero en sí sí te da un poco de diferencia. Y sí tuve muchas muy bajas en donde yo quería aventar todo por la ventana y decir no más. Pero mi esposo siempre me decía, hay gente mala, no hagas caso, hay gente mala, tú sigue, tú lucha por lo que quieres. Y he luchado, no he terminado, me falta mucho, chicas, me falta mucho, no tengo... Bueno, me falta mucho todavía por aprender y por lograr, pero aquí sigo y me gusta ayudar. Para Dulce Ramírez, hola, mi pregunta es cómo cuidar mejor los pinceles. Ok, yo termino mi set y dejo mi pincel en monómero, pero no más de una hora. Lo saco de aquí, lo limpio en mi papel, lo limpio y lo guardo en un lugar donde mi pincel queda paradito así. Y sus cerdas no se van a maltratar o se van a expropiar o van a chocar con otra cosa. Es mi manera de cuidar mis pinceles. Por ahí hay un videíto de mi hermosa Bellas que subió cómo cuidar sus pinceles. Chicas, si te gustan pasar al canal de ella, ya da un video larguísimo, súper bien explicado de cómo cuidar tus pinceles. Silvia Díaz, un saludo. Creo que también era tu misma pregunta. Espero que les haya podido ayudar. Pasen al canal de mi hermosa Bellas Nails. Ella casi menciona lo mismo. ¿Qué resina uso? Pues bueno, chicas, les voy a mencionar que esta es la nueva resina que yo he estado utilizando y me ha funcionado muy bien. La compro allá en Los Ángeles. También una resina que vende mi amiga Carolina, Aimee Carolina Navarrete. Este también es muy, muy buena. Es muy parecida a esa. ¿Qué finish gel recomiendas y por qué salen, se hacen burbujas? Ok, yo recomiendo este. A mí me gusta mucho. Yo lo utilizo demasiado, pero hay muchos muy buenos. Y yo, si te salen burbujas, lo que tienes que tratar de hacer es de darle varias, varias pasadas hasta que puedas quitar por completo todas esas burbujitas que te... Mi hermosa, vamos a leer tu pregunta. Hola, mi Caro. Hola, Caro. Mi pregunta es, ¿por qué se levantan rápido las uñas si haces una buena aplicación? ¿Será el acrílico? ¿Cuánto sería lo recomendable cobrar por un retiro y un relleno? ¿Qué pasa si la uña de la clienta no tiene mucha... Ok, si la clienta no tiene mucha uña, no le van a durar las uñas, ¿eh? Porque no tiene de dónde agarrarse. Se le van a caer en 10, 14 días, tal vez, o menos. Porque no hay de dónde se agarre el acrílico. El acrílico no se va a agarrar de la piel. ¿Cuánto cobro por un retiro y un relleno? Ok, a mí cuando me llegan y me dicen que quieren un relleno, yo sé que me voy a tardar mucho tiempo, pero no puedes cobrar mucho por un relleno. Yo, por ejemplo, yo, si me llegan unas uñas así y quieren un relleno, yo le voy a cobrar un poquito más porque tengo que quitar todo esto y yo le voy a decir a ella, yo te tengo que cobrar un relleno normal, yo lo cobro... No les quiero dar precios porque siempre me critican. Bueno, una cantidad. Pero el cobro un extra si yo tengo que retirar todo esto. Y cobro extra si ella me dice, oh, es que ahora ya no las quiero así, ahora las quiero hasta, entonces yo cobro extra por cambiarle el diseño. Pero si este es menos, por ejemplo, si el set vale 35 dólares, pues el relleno lo tienen que cobrar en 20. Es un ejemplo, no es lo que yo cobro, pero no quiero decir cuánto yo cobro porque me critican mucho. ¿Por qué se levantan rápido? Ok, porque se le pueden levantar porque todas somos diferentes. Hay gente que tiene el pH húmedo, el pH seco. La gente que lo tenga seco le van a durar malas uñas, pero la gente que lo tenga muy húmedo o grasoso o que le sudan mucho las manos, las uñas no les van a durar el mismo tiempo. Va a haber gente que se les va a caer más rápido. También gente que se moja mucho las manos, no se las cuidan, se les puede caer. También va a llegar una cliente que le va a decir, ay, mire, esta uña se me levantó y ya la trae. Ok, esta uña se te levantó porque te la golpeaste. Si te la golpeas de frente, ¿qué hace cuando te la golpeas de aquí? Se levanta lo de acá. Entonces, te la golpeaste, se levantó de atrás. ¿Por qué? Es la única que traes levantada porque te la golpeaste. Obviamente, si estas de acá están bien pegadas y todas las demás están bien pegadas, pero solamente esta la traes levantada es porque te la golpeaste. A mí no me engañas. Así, contéstale y contéstale segura de ti misma. Ay, oh, sí, ya me acordé. El otro día me golpeé, ¿ah, verdad? ¿Cómo puedo hacer que no me vaya? Dice Liliana Moreno Hernández, perdón. ¿Cómo puedo hacer que no se me vaya del lado el acrílico en área de cutícula? Pues que controles tu humedad de tu pincel para que tus perlas no estén muy húmedas, mi hermosa. Para Flacar Ramírez, dice, ¿qué finish gel usas? Y pudieras explicar bien a detallado, por favor. Pues yo uso el de finish, el de, el finish gel de Mia's Secret. Este es el que uso, mi hermosa, y no sé qué necesitas que te explique. Pero hay muchos diferentes, este, pero yo uso ese. Quisiera comprar otros, pero para tratar de decirles diferencias de uno y de otro, pero pues solo tengo ese, mis chicas, ahorita. Hola, Caro, ¿qué marca de material es la que más te agrada y con la que mejor trabajas? O si usas de varias, ¿cuáles son las que recomiendas? Saludos desde Michoacán. Saludos, mi hermosa Arual. Este, pues mira, yo uso Mia's Secret. Me encanta Mia's Secret. Este, es muy económica. Es lo que trato más de usar. Y este, y pues, no, he usado Organic. Buenísima Organic, pero pues está más caro. Este, Neofactory también he usado. Buenísimo también. Me encanta. Duran mucho las uñas. Muy buen material. Este, pero sí, me quedo con Mia's Secret porque es lo que tengo más cerca y es más accesible a los precios que yo puedo adquirir por lo mismo que yo cobro. Yo cobro muy barato, chicas, la verdad. Hola, Caro, yo tengo una duda. Hace unos días me puse unas uñas de efecto Chrome. Después de que puse brillo y al día siguiente se cuarteó todo a qué se debe. María Alejandra. María Alejandra, yo pienso que aplicaste demasiado el efecto Chrome. No sé qué habrás puesto de base para aplicarlo, pero necesito saber qué fue lo que usaste de base para aplicar el efecto que haya hecho que cuando tú pusiste del finish que se haya quebrado. No sé qué habrás puesto antes. Saludos a Osiris Trinidad desde Veracruz. Saludos, mi hermosa. Me gustaría saber si vas a vender tus acrílicos y mezclas. Mándame un saludo. Saludos a Claudia Cervantes. Si hay algún, más adelante, chicas, en un futuro pienso hacer mis propias mezclas y venderlas, pero eso está más adelante. Si Dios me lo permite, si Dios me lo concede, así será. Pero yo pienso primero Dios para el año que entra. ¿Cómo uno puede cuidar la uña propia desgastada por los productos? Ok, ustedes tienen, siempre por ahí tienen, este, un, uno de estos transparentes así de, ¿cómo se llama? Un top coat, perdón, así transparente. Ustedes van a ir a la cocina y van a picar el ajo en pedacitos chiquititos, un ajo en pedacitos chiquititos. Le van a sacar de que quede la cantidad así, un poquito menos de lleno, que no esté tan lleno. Le van a sacar un poco de cantidad, la van a tirar y le van a meter el ajo y la van a dejar reposar un tiempo, un ratito, un día. La van a dejar reposar, le baten, le baten, le baten, la dejan reposar. Con un día que la dejen reposar está bien. Y esto es lo que se van a aplicar ustedes todas las noches en sus uñas naturales y eso se las va a gruesar. Verán que sí. Cintia Laure Marcos me dice, habla sobre el MMA. Creo que es importante saber sobre este tema. Hay muchas personas que no lo creen y que monómeros que tienen MMA puedan dañar la uña. Besos. Saludos, Cintia. Pues mira, yo mucho del tema no sé, o sea, sí sé, pero no tengo las palabras adecuadas para saberlo decir sin confundirlas. Pero sí es algo demasiado peligroso que debemos de tener en cuenta y cuidar. Por eso siempre deben tratar de comprar marcas de prestigio, marcas un poco más. Por eso siempre yo les he dicho que su monómero es muy importante cuidarlo porque no pueden cambiarlo por otro. Si ustedes encuentran una marca como Neofactory, como Organic, yo por ejemplo tengo Mia Secret, como NSA, NCA, creo NCA y algo así. Hay muchas marcas muy, muy buenas y ustedes pueden adquirir. No lo contienen, pero son marcas de prestigio, ¿ok? Tengan mucho cuidado y sí, la verdad dañan muchísimo la uña. Espero no haberte decepcionado, pero si yo investigo bien tu respuesta, después haré un video con ella. Con palabras adecuadas y términos adecuados, ¿ok? Claudia Cervantes, otra cada cuando es bueno ponerse uñas. ¿Tenemos que descansar? Sí, tenemos que darnos a descansar. Saludos, Claudia Cervantes. Sí tenemos que dejarnos descansar nuestras uñitas. Yo, por ejemplo, cada tres sets yo las dejo reposar dos semanas. Hola, Caro, quiero saber por muchas veces no pules el tip. Bueno, más o menos entiendo tu pregunta. No, yo no pulo el tip. Yo limpio mi uña, hago mi uña, pego el tip y no lo pulo. ¿Por qué? Porque es muy, muy delgadito el que yo uso, pero si fuera uno grueso, sí lo puliría. Rosy Martínez Escamilla. Caro, ¿cuándo poner acrílico cristal a un acrílico de color? He notado que en algunos videos haces esa técnica y promocionas la tienda de Los Ángeles, que siempre nos hace su favor de compartir. Sí, en la tienda de Los Ángeles, chicas, yo se las compartí porque yo allí compré muchas cosas que ustedes siempre me decían, Caro, ¿dónde compraste tus tips, Caro? ¿Dónde compraste el acrílico capuchino? Por eso se las compartí. No es por negocio, no es por otra cosa, es porque ustedes me lo pidieron. Y en realidad la verdad es que sí, yo compro ahí mis tips, mi acrílico capuchino. Y pues si ustedes llaman a la tienda, ustedes pueden ordenarse lo que ustedes quieran. Ya es bajo su responsabilidad de ustedes, chicas, pero sí, a mí me encanta. Puede haber a gente que no le guste, pero a mí me gusta el acrílico capuchino y los tips, las puntas, las limas, los geles, me encantan de esa tienda. Y sí, yo aplico acrílico cristal sobre acrílicos de color para proteger el acrílico de color y que a la hora que yo voy a limar me traigo el acrílico cristal y no me traigo el color. Hola, dice Ana Corina. Hola, me gustaría saber cómo hacer correctamente las mezclas de glitter. Una mezcla de glitter, tú vas a agarrar tu glitter, tu mix o lo que tú quieres mezclar con acrílico, una parte por dos de acrílico cristal. Eso es lo que vas a formar para que tú puedas moldear el glitter en tu mezcla con acrílico. O sea, vas a poner una cucharadita de tu mix o de tu glitter por dos cucharadas de acrílico, ¿ok? Dice, nena, ¿aún no encuentras candidata para el set que te pedí? ¿Cuánto llevas en esto de las uñas? No, no he encontrado candidata. Espero encontrar una difícil porque siempre me traen sus propios diseños. En esto de las uñas llevo aproximadamente ocho años. ¿Qué recomendaciones nos das para saber cobrar nuestros trabajos? Pues yo me... saluditos desde Saltillo, Cahuila. Saludos, Daniela, hasta Saltillo. Pues yo me enfoco en mis alrededores, chicas, para cobrar. Es algo que me regañan mucho porque dicen que yo debo cobrar más. Sí, pero yo tengo muchísima competencia alrededor mío con precios bien, bien bajos y muchachas que de verdad hacen trabajos bien bonitos. Y pues la verdad yo, pues sí, sí, cobro económico a consecuencias de eso. Pero la verdad es que como a mí me encanta tanto esto de las uñas, yo lo hago con tanto amor, tanta pasión, que la verdad me entretengo, me distraigo, me ayuda y no lo hago tanto por el dinero, chicas, lo siento. Pero si es tu negocio, pues yo la verdad te recomiendo que mires alrededor cuánto es lo que están cobrando por un set y tú más o menos darte, este, cobrar más o menos lo mismo. Claro, si estás trabajando en tu casa y es un negocio, si tienes que bajarle un poco porque tú estás en tu casa. Así es, espero haberte respondido tu pregunta, mi hermosa, saludos y bendiciones. Carolina, ¿cómo hacer un acrílico transparente en color? Lo que quieres que quede transparente es el color del acrílico. Yo muchas veces lo que hago es que agarro el color, como por ejemplo si agarro este rojo. Yo agarro este rojo, agarro una cucharada de este rojo por dos del acrílico transparente y ya este se vuelve transparente. Espero haber respondido tu pregunta, Claudia, saludos. ¿Cuál es la mejor manera para atender a clientas y que no se quejen de nuestros precios o quieran regatearnos? ¿Qué métodos te han funcionado a ti y si hay algún servicio extra que des para que regresen? Besos, espero, respondas mi pregunta. Mira, yo siempre traigo uñas. Yo trato siempre de traer uñas para que ellas miren mis uñas y miren mis diseños y quieran venir. Pero ya cuando vienen, pues yo platico con ellas. Yo siempre les menciono que para mí esto es mi pasión, es mi amor, que yo lo hago con mucho gusto y que conmigo tienen calidad porque yo uso materiales buenos y que tienen calidad. Obvio, pues no van a encontrar el mismo precio que las demás porque yo trato de cobrar un poquito más. Como por ejemplo, si mi vecina cobra 25, pues yo sí cobro como 28, pero yo les digo que yo les doy calidad y les garantizo mi trabajo. Y por eso a veces regresan porque yo les digo si se te caen o se te despintan o si algo les pasa, vienes y yo te la arreglo totalmente gratis. Pero pues como yo sé que no les va a pasar eso y a ellas como que se sienten más seguras. Y pues espero te haya respondido, pero eso es una triste manera mía. No sé si hayan más, si alguien tiene alguna otra, comenten abajo, chicas, para ayudarnos unas con otras. ¿Cuánto tiempo, dice Rosa Dionare Valle, cuánto tiempo hace que pones uñas y dónde aprendiste? Yo aprendí a hacer uñas mirando videos en YouTube, siempre lo he mencionado. Y tengo aproximadamente 8 años y lo que yo hacía es que yo, como yo trabajaba de mesera, entonces lo que yo hacía era a mis clientas en el restaurante les decía, oigan, yo pongo uñas, ¿no te gustaría que yo te hiciera las uñas? Mira, cobro 10 dólares nada más por mi material, tú me prestas tus manitas y yo trabajo contigo y así. Y sí se dejaban y por 10 dólares pues yo les hacía las uñitas. Y a mí me gustaba más que practicar con la mano de maniquí porque la mano de maniquí siempre es la misma uña. Entonces cuando tú agarras gente diferente, tú agarras uñas planas, uñas muy curviadas, uñas mordidas. Entonces tú vas agarrando prácticas en diferentes manitas. Bueno, esa es mi manera, yo así aprendí. ¿Cómo te inspiraste para empezar a grabar y subir videos? Yo quisiera tener un canal de YouTube, pero me da pena. Dejen la pena, Laura Navarro, yo te recomiendo que la pena pa' un lado. Nadie te está mirando, hermosa. Cuando tú estás grabando, nadie te está mirando. Hazlo en un lugar privado en tu casa, si te da pena con tu esposo, no sé. Y anímate, esto es algo bien hermoso cuando recibes el cariño y las bendiciones de toda la gente tan hermosa que conoces. Te sientes tan bendecida, te sientes tan contenta. Yo la verdad a todas se los recomiendo. Voy a hacer un videíto muy pronto de cómo edito mis videos para que se den una idea. Yo grabo con un celular, siempre lo he mencionado. Y pues me ha funcionado muy bien. Y te invito, te invito a que abras tu canal y que le eches ganas. Hola, Carolina Aguirre. Yo quiero saber cuánto debo cobrar por mis trabajos. Por una uña corta, una mediana, una larga, una escultura. Y con tip, mil gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias a ustedes por mirar mis videos, por compartir conmigo su tiempo. De verdad, no tengo palabras. Estoy muy agradecida. Y pues ya les comenté que mis precios, ustedes no se pueden basar a mis precios porque depende de su zona donde ustedes trabajan. Por ejemplo, en Vegas, como es una zona turística como Vegas o Los Ángeles, pues allá se cobra más porque allá es zona turística y allá te van a pagar más. Yo vivo en una afuera, yo vivo en las afueras, en un rancho donde casi no tengo clientela y yo no puedo cobrar más caro. Así que no puedo decirles más o menos cuánto ustedes pueden cobrar, pero sí es más barata una uña corta que una uña mediana, una escultural o una larga. Sí deben de tener diferencia. Yo quiero saber cómo haces para grabar tus videos y después explicar qué programa uso. Uso el programa de King Master. Próximamente voy a tener un video sobre este tema. Hola, Carolina Aguirre. Mi pregunta es, ¿cuál editor? Ok, ya les comento que voy a tener. Deli, Nails y Rogues González. Es mi siguiente video. Lo voy a hacer. Si Dios quiere, para el viernes lo estoy subiendo. Chely Bautista Escalante dice, hola caro, saluditos, un abrazo. ¿Ya tienes muchas clientas? No, no tengo muchas clientas porque tengo mucha competencia y la gente brinca de un lado al otro a ver dónde le cobran más barato. Y pues, no sé, así es la gente. Y luego como vivo en un lugar muy aislado, donde es puro rancho, pues aquí no quieren uñas para ir a ordeñar vacas. Así que pues, lo siento. No es cierto, pues sí, así es la verdad. ¿Cómo subes tus videos a YouTube, amiguita? Ya quiero empezar a grabar. Ok, ese es un video que voy a hacer. Dice Minerva Navarrete, que ella también tiene la misma pregunta. Y Mayra Gutiérrez. Les voy a hacer un video de cómo edito mis videos y cómo los subo a YouTube para que ustedes se den una idea. Cómo yo lo hago. Es mi manera y pues, se las voy a compartir porque es muy fácil la manera en la que yo lo hago. ¿Qué se puede hacer cuando te pintas las uñas con esmalte y te das el top coat y el esmalte no se secó bien? Pues nada, mija, despíntatelas porque ya no sirve. Eso ya se echó a perder. Lo siento, Dolores Alamada García. Alamada García, lo siento, pero no, eso no sirve. Píntatelo porque se te va a hacer feo. Ya no va a haber nada que te lo arregle. Rocío Maldonado dice, Hola, Caro, aparte de querer saludos en tu video, quiero saber qué línea usas en tus materiales de trabajo. ¿Es importante el usar de una sola marca o no? Sí, sí hace diferencia, pero yo no lo hago. Pero sí hace diferencia, chicas. Realmente sí la hace, pero no crean que por eso la uña va a explotar o se te va a caer. No, pero sí te da un poquito más de tiempo de durabilidad si usas los mismos materiales y más si son buenos. Pero yo uso Mia Secret, mi Rocío Maldonado. Un saludo, mi hermosa. Siempre lo menciono en mis videos. Yo amo la marca Mia Secret. María Cordero Torres, hola, me gustaría saber qué hacer cuando a la clienta le sudan las manos. Pues yo cuando yo recibí el otro día a una clienta que le sudaban mucho las manos y pues yo trabajé igual, nada más que apliqué el primer más fuerte y apliqué tres capas y pues realmente... Se me cortó en la otra parte, chicas, pero aquí voy a empezar. Ya está largo este video, pero voy a terminar. No las quiero dejar con sus preguntas a medias. Casi la mayoría son casi alrededor de lo mismo, pero aquí vamos. Dice Córdoba Erlinda, ¿cómo hacer para que no se caiga rápido el esmalte? Es que a mí no me duran en el esmalte en mi uña natural. Saludos. Pues tienes que comprar un primer de esmalte. Hay primer, si te fijas, como Revlon tiene un primer y un top coat y el color. También puedes usar todo como se diría el set de la misma marca para que trates de que te dure más en tu uña natural, pero es difícil en uña natural que dure un esmalte si no pones un primer y un top coat adecuado. Hola Carolina Aguirre, ¿cómo limar diferentes puntas? Bueno, ahí está la respuesta, mi cielo, Araceli Pérez, te la iré respondiendo en forma en mis videos. Mi pregunta es de Flor Pacheco, dice, mi pregunta es cada cuánto se sacan las esculpidas, de cuánto... Ok, esta pregunta es la misma de hace atrás, hace poquito para atrás. Pues ya les dije que yo me las quito cada tres sets, me las retiro y las dejo descansar de una a dos semanas. También dice, ayuda, quiero saber diferencias de trabajar con tips y la diferencia del molde. Ok, pues obviamente con tips es más fácil y con moldes es más difícil, pero con moldes te quedan más bonitas, más naturales y te duran más. ¿Por qué cuando crece la uña crece el chip? ¿Cómo se hace con este tema? ¿Por qué cuando crece la uña crece el chip? Pues sí, porque si va creciendo tu uña, pues va jalando el acrílico. No, no se puede cobrar lo mismo por un relleno que por un set, pero tú te la ingenias para lavarle el coco a la gente. Por ejemplo, no es que no le vas a lavar el coco, es que la verdad, la verdad es mucho trabajo un relleno. Entonces tú más o menos le vas a decir, pues mira, yo cobro tanto por un relleno, pero como yo te tengo que quitar todo esto que traes, pues te voy a cobrar un extra. Y si quieres el puro relleno sobre esto, pues entonces te lo hago, pero a tanto, por ejemplo. Pero si tú quieres que yo te aplique otra vez, pues piedritas o bisutería, pues te le cobra extra y así, y a final de cuentas terminan pagando lo mismo. ¿Qué tipo de uña te gustaría aplicar más con tips o con forma? A mí me gusta trabajar con tips, es más fácil y más rápido. Yo quisiera saber, a mí me vendieron un pincel número 8 para aplicación de acrílico y se le pega mucho el acrílico. He comprado dos en la misma tienda y me ha pasado igual. Al comprar en otro lugar no me pasó. Mi pregunta es si serían los pinceles o yo. Pienso que los pinceles pudieran haber sido el problema. Yo tengo pinceles malos, me han tocado unos pinceles malos que la verdad, pésimos. Lo barato, chicas, sale caro. Mi pregunta de Tania Herrera dice, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para volver a ponerte las uñas acrílicas? Esta ya la respondí. Mis chicas, yo espero más o menos dos semanas. Es mi opinión. Puede haber gente que piense diferente. Aquí otra pregunta de Laura. Dice Carolina Aguirre, ¿un tip para aplicar bien en área de cutícula? Pues ya les mencioné en el principio del video, mi Laura hermosa. Ya les mencioné más o menos cómo lo voy a tratar de volver a mencionar en otro videíto. Marcela Aldanco me dice, hola caro, espero te encuentres bien. Gracias y estoy bien, mi Marcela. Un saludo. Yo quisiera que me explicaras bien cómo usar las formas. ¿Por qué? Por más que trato de hacer un coffin, me salen cuadradas. Y me gusta más la forma que el tip. ¿Cómo le puedo hacer? O depende de las... Las formas tienen estos numeritos, estas líneas, mi amiga. Guíate en las líneas. Guíate en las líneas, mediano, small, large. Y aquí están las líneas. Tú mídete, vete trazando como si quieres una uña en forma estileto. Tú misma ve trazando la uña hasta llegar al punto medio. Yo quisiera saber cómo hacer bien la sonrisa. A mí eso me falta, me queda chueca. Liz Artega, te voy a hacer un video. Voy a tratar de ir explicando estos temas en mis videos. Pero una almendra se va logrando con práctica, mi hermosa. Mucha práctica. Y no te desesperes. Es poco a poco. Y yo nada más te voy a recomendar que tu acrílico no debe ser ni muy húmedo ni muy seco. Antes que nada, buenas tardes Carolina. Me dice Esinet Oremor. Yo quiero saber, o más bien que me... Y sería una idea de precios. Ay, hermosa. De precios no. De precios no. Porque no puedo darles precios. Solamente guíense más o menos en los alrededores. Investíguense cuánto anda un sed en los alrededores. Y discúlpenme, pero este... Si no, no puedo. Ella tiene un video en su canal. Le dice Tania Hernández. Gracias, mi Tania hermosa. Pero sí, ya no quiero tocar. Ese video fue muy, muy criticado por mis precios. Pero sí, este... La verdad, no quiero entrar en detalles de exactamente cuánto cobrar. Cuando haces uñas, me dice Gilberta Guzmán. Con forma y quieres hacer la almendra. ¿De qué tamaño hago la almendra? Eso es una buena pregunta. Si vas a hacer una uña larga, tu almendra tiene que ser más larga. Si vas a hacer una uña corta, tu almendra tiene que ser más corta, adecuada o adecuado al largo que tú quieres hacer tus uñas. Bélgica Aguilar me dice. Hola, yo quiero saber cuánto tiempo tardaste en aplicar un sed de uñas. Tardas. Yo actualmente tardo de una hora a una hora y media. Pero es como por ejemplo las uñas de otoño que... Del video que les grabé de uñas de otoño que están largas, llevan piedras, llevan esmalte. Y tengo que esperar que se sequen los esmaltes. Tarde dos horas y media. Pero si regularmente, como por ejemplo las del relleno de la Catrina, ahí me tardé como una hora o menos porque fue muy sencillo. Es dependiendo de lo que vas a trabajar. Pero al principio cuando yo empecé, chicas, yo tardaba igual que ustedes, tres horas. Les digo que poco a poco se va logrando con paciencia, con amor y dedicación. No se desesperen. Mi pregunta es si, me dice Jocelyn Rivera, mi pregunta es si cuando tú haces las uñas de tu beba, está al lado tuyo. Lo pregunto por el olor al monómero, ¿no le hace daño? Porque yo empecé hace poco en este mundo de las uñas y tengo una beba de dos años y yo empiezo a hacer las uñas en la casa con la beba allí. Pues mira, es muy dañino, claro que sí les hace daño. Este, yo tengo, yo trabajo cerca de una ventana. Yo abro la ventana y pongo un ventilador volteado hacia afuera para que el olor salga hacia afuera. Por lo regular, ustedes escuchan a mi niña, pero mis videos están editados. Ella no está aquí a un lado de mí cuando yo estoy trabajando. Ella se va a las habitaciones o se va a jugar, ella no está aquí. Cuando ustedes la escuchan en mis videos es porque ella, cuando yo ya estoy editando la voz. Y este, pues sí, realmente se huele. Sí me han dicho que la casa se huele, se huele el químico, pero yo no trabajo mucho realmente en mis uñas. Yo si acaso en una semana trabajaré cinco sets, cuatro sets en una semana. No es mucho lo que trabajo. Pues sorry, chicas, espero les responda sus preguntas bien. Y sí, claro que sí, es dañino para ellas que están chiquititas. Por eso yo a ella no le permito estar aquí cuando yo estoy trabajando. Hola, hermosa. Mi pregunta es, ¿cuánto haces esculturales? ¿Se ponen todas las formas o una por una? Gracias. Pues yo las pongo todas porque soy bien desesperada. Bien desesperada, pero por eso traten de tener formas buenas que no se necesiten, que no se estén despegando y no las hagan batallar. Tu marido me dice, Carolina Gargal, tu marido te apoya. Mira, ¿qué se te ha hecho difícil y cómo le haces con el olor o está todo aparte en tu casa? Yo trabajo en la sala de mi casa. Yo por lo regular nadie está en la sala, no sé, todo mundo corre a sus cuartos. Laila tiene su cuarto donde tiene lleno de juguetes y ahí es donde ella se entretiene. Yo cuando trabajo en la sala tengo una ventana que abro y como les comenté, pongo un ventilador. Mi esposo sí me apoya, me apoya al 100, siempre me ha apoyado. Y pues sí, sí he tenido partes difíciles cuando las clientas andan hablando mal de mí con mis amigas y que yo me entero y pues trato de ignorar y todo, pero pues a veces no dejas de sentirte mal. A veces quieres botar todo para ya dejar todo esto porque la gente anda hablando mal de ti. Pero a finales de cuentas mi esposo siempre me dice, tú nunca le vas a dar gusto a la gente. Tienes que seguir, sigue luchando, que la gente nunca se da gusto. Y sigo, y sí, pues sigo. Gracias a Dios y hasta el día de hoy aquí estoy. Y claro que he tenido muchas altas y muchas bajas. Martina, bueno, buenas. Hola, mi hermosa, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos, muchas bendiciones. Dice, ella me pregunta que sí, cómo grabo, pero, mi hermosa, ya les voy a hacer ese videíto de cómo grabo y cómo subo mis videos. Y en cuestiones de lámparas y de luces, usen las luces de focos que digan luz blanca y que tenga watts más altos. Gabriela Rodríguez, un saludo, mi hermosa. Hilda Arroyo me dice, a mí me gustaría saber cuánto tiempo te llevó para realizar uñas tan bonitas. Muchas gracias por los halagos. Este, me llevé mucho, ocho, llevo ocho años de práctica y las uñas yo siento que hasta apenas hace unos, a un tiempo para acá que ya empecé a aplicar más las uñas. Entonces, siento que me empezaron a quedar mejor y si, este, en algún momento pensaste que te equivocaste de profesión, no, nunca, siempre me he enamorado, siempre he estado bien enamorada de mi trabajo. Lo único que he llegado a pensar es que ya no le voy a poner a la gente porque la gente siempre habla, siempre critica, siempre tiene algo que decir y pues nunca los tenemos contentos y pues así es esto. Que si cobras mucho, que si cobras poquito, que si no esto, que si no aquello, que si no me gustó, que si no, es difícil hacer, dejar a una clienta muy feliz porque siempre hay gente muy negativa. Se me acabó la pila del celular, chicas, pero hasta aquí el video. Muchísimas gracias por apoyarme y ver mis videos. Nos vemos en el siguiente muy pronto. Adiós. Adiós.